El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hacia el Señor El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hacia el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos Llevas en tus brazos Patrona de esta tierra Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hacia el Señor Hacia el Señor Gracias a vosotros Madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma. Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hacia el Señor. Condúcenos como pueblo hacia el Señor. Condúcenos como pueblo hacia el Señor.